Es cheto, brother, el like, men, este era el de la primera partida, ¿no? ¿Era este el de la primera partida, gente? Ya ¡No! ¿Es este el de la primera partida, chavales? Ya Lo mato Me Me Toco antes Me toco antes ¿Es este el de la primera partida, chavales? Vale, este pavo lleva wallhack, ¿vale? No lleva otra cosa, lleva wallhack Y es un mierdas asqueroso Literal, es un mierdas ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ¿Vale? Voy a escribirle, voy a escribirle Yo Yo me lo encontré Antes También Yo me lo encontré antes También Es ese, ¿no? ¡Dios! ¡Cómo voy a disfrutar esta partida! Te voy a humillar Me voy a poner delante de su YouTube A ver si me mata No lo vamos a matar, ¿vale? Es la primera ronda No tiene dinero, es una cuenta secundaria No vamos a matarlo, ¿vale? Vamos a matarlo en la última ronda Que es cuando más jode ¿Por qué? Porque si lo matamos ahora Si lo matamos ahora El pavo El pavo Nos va a meter La mierda esa de fuego, amigo Y nos va a joder ¿Vale? Así que esto Se viene vídeo a YouTube, amigo Saludar a YouTube Like, suscripción Se agradece Mucha pavolora Perfecto Bueno Vamos al lío Vamos a ver dónde respawner a mi colega Like Shoot Que la verdad que es un poco lamentable Este señor Este señor, para la gente que no lo sepa Me lo he encontrado En la primera partida del directo, ¿vale? Estaba en mi equipo Y no sabía que llevaba mierda Aunque Bueno, aunque En la primera ronda Sospeché un poco Por cómo se movía Y cómo Disparaba todo eso Así que ¿Quién es? Es la Ash, ¿verdad? Vamos a ponernos delante del suyo Todo el rato ¿Vale? ¿Qué haces, amigo? ¿Tienes algún problema? You are cheater, bro Shut up No me escucha, ¿no? Espérate, coño Mátame, tío Literalmente Bro Espérate, espérate Atentos a lo que le voy a hacer Este pavo lo persigo yo Este pavo lleva mierda 100% Vale, vale Vale Sale, amigo No, pero cárgatelo No Ah Ah, que no eres chento, brother No eres chento, brother Lamentable, bro Encima tiene toda la cara Y decir no eres chento, bro Es que vaya puto personaje, tío Es que no quiero que me pongan fuego aliado Es que es malísimo, brother Es que ya me jodería, tío Ya me jodería ser tan malo, bro En serio Es lamentable, tío Me voy a dejar matar, ¿eh? Me voy a dejar matar, chavales Me voy a dejar matar Me voy a dejar matar No Es que es una mierda, bro Mira eso, tío Qué asco de pavo Mira dónde sabe dónde está, tío Guau 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 Vaya tela, tío Qué pavo de mierda, loco Qué asquerosidad, tío Impresionante Voy a reportarlo, ¿verdad? Voy a reportarlo It's Cheater Se lo voy a decir Se lo voy a decir a mi equipo It's Cheater It's Cheater Cheto, bro Es cheto, literalmente, tío Chitlim Es que vaya, puto Bro Le pide Le pide Hijo de puto, bro Vaya pavo de mierda, tío Lo mato, gente ¿Qué le hago? ¿Qué le hago, gente? ¿Qué le hago, chavales? ¿Qué le hago? Es patético, bro Es patético, bro Solo tiene guau Hacker, el pavo Es patético, tío Te lo digo Es muy malo, tío ¿Qué le hago, tío? ¿Qué le hago, chavales? ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿O entro? No tendría que haber pillado el defuser, gente Ay, la madre que me parió Eh, give me Inserción en 10 segundos Me De Fuser Plus Inserción en 5 segundos ¿Se dice así, gente? ¿Se dice así? A ver si Vale Qué perro de mierda, bro No, no Sí, 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 sí Literalmente, bro Vale, escucha Ya está, toma por salvo Han cancelado, bro Qué pavo más lamentable, tío Dice Dice uno de mi equipo que era español Joder, macho Qué manera de perder el tiempo Es que literal, brother Qué putísimo asco, bro Podemos cancelar el game Podemos cancelar el game No podemos cancelar el game ¿No? Entra con Slay, copaco destruido Ya Dame, dame el defuser, bro Decidió el defuser Vale, perfecto Tengo el defuser Perfecto Vale Voy a ir Voy a ir Y Entra con el defuser Entra con defuser No me matéis Entra con defuser, bro No me matéis Literal Qué puto asco ¿Le puedo reportar más veces? No, no No sé qué pasa Esta partida La han bodeado ¿Vale? Hay un boosting, Pablo Hay un boosting, Pablo Puto Puto Qué putísimo Qué putísimo Qué putísimo asco Solo con Be like Ya, tío Ya, la hora Ay, Dios mío Report, Pablo Es que encima Hacen que me reporten, bro Encima hacen que me reporten Loco Le voy a pegar un tiro, eh Me suda la polla Este Pablo no ganará partida Defensores neutralizados Vencen los atacantes Qué asco Le voy a pegar un tiro Me apetece muchísimo Lo siento mucho Le voy a pegar un tiro Me suda la polla Le voy a pegar un tiro Lo siento Le voy a pegar un tiro Le voy a pegar un tiro, eh No me lo voy a pensar Le voy a pegar un tiro Me apetece mucho Irme de esta partida Pegándole un puto tiro En la cabeza A un puto pringao Me apetece De verdad Me apetece mucho, tío No te voy a mentir Me apetece bastante Le voy a pegar un puto tiro, gente Me apetece mucho Lo peor de todo Es que el chito Me dicen Bueno, le estoy diciendo A los del otro equipo Que me reporten Porque me está busteando Él Me está busteando Él Me suda la polla Le voy a meter un tiro Por la garganta, bro Le voy a meter Le voy a meter el tiro Por la garganta Le voy a pegar un tiro Me suda la polla Le voy a pegar un tiro Eh, que manera de perder el tiempo Vamos por ahí Ahora van por aquí Entra Oh, vale Bueno, ya va Es que, claro ¿Cómo podemos hacer para que este pavo no gana la partida, tío? Es que es un 3-0 Es que ya es imposible no ganar esto Voy a salir afuera, eh Voy a hacer que me amote Faltan 10 segundos Va a ser si podemos perder ese Es que nos va a tener hasta Literalmente Tipo, no Ya está, ¿sabes? No A ver si podemos perder este No sé si vamos a poder perder este No sé si vamos a poder perder este No sé si vamos a poder perder este Pero Y de gas Qué putísimo asco de partida, oro Lo peor es que yo a este pavo me he encontrado al principio y el directo Al principio y el puto directo me he encontrado, tío Al puto flacaso A ver si podemos perder esto, tío Es que un 3-0 es imposible perder esto, gente, ya ¿Te imaginas que este pavo me lleva a mierda, tío? Nah, este pavo lo que es es malísimo Es muy malo ¿Qué te voy a decir? Que yo creo que perder esto es imposible Es imposible porque un 3-0 Un 3-0 ¿Sabes? El problema es que como es 3-0 en un momento Todos tendrán fuego, amigo Y el hacker podrá matar Ya, tío Ya Esa es la putada ¿Cómo que? Está En CC Que se joda y espera Váratela, tío Es increíble esto, eh, gente Y lo peor de todo es que esto no se puede No se puede perder ya Lo peor de todo es que Lo peor de todo esto es que no se puede perder ya Vaya asquerosidad, loco Vaya putísima asquerosidad Llegarán a un 3-3 ¿En serio? ¿Tú crees que vamos a poder llegar a un 3-3? ¿Tú crees eso? Está complicado, complicado Llegar a un 3-3, la verdad Me molesta tanto, de verdad Hay gente así en los juegos, tío Faltan 15 segundos Le han detectado Me ha Me Me pasó lo mismo con esto Límite de tiempo superado Me tocó en la primera del día Me tocó en la primera del día Que es lo peor, bro Que putísima asco, chavales Ah, y hemos ganado este game ¿Por qué no hemos ganado, bro? Ah, porque no llegan, ya Que putísima asco, la verdad Que putísima asco, gente Que asquerosidad De, de, de De equipo y de todo Y el sigue este por ser un bustea de mierda Venga, denunciado a tomar por culo Venga, al chito y al busteado Venga, por pringao Y por la sobra, amigos Un like, una suscripción Se agradece Chavales, dejadme abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Nos vemos Adiós, adiós Chao, chao